Así que bien hola chicos como están, espero que estén muy bien Porque en el día de hoy vamos a estar viendo el first look Los primeros minutos y primeras impresiones de este juego llamado Kabal Online Que me lo habían recomendado y les aseguro que el juego es muy, pero que es muy bueno Así que empezamos Bueno chicos estamos aquí, yo me cree este personaje pues para ver que tal me corría y todo Pero corre bien, así que nada empezamos aquí El juego lo vamos a crear personaje, el juego lo pueden descargar desde su página oficial O desde la página de Steam si es que tienen Steam Y bueno como el juego no es animado, es un poco realista en cuanto a los personajes Vamos a escoger Porque esa es la regla del canal Ok, primero pues aquí tenemos dice el mejor peleador, creo que también está en español Se está traducido al español Pero yo lo tengo en inglés pues para poder traérselos al día que quería Pero ya luego lo voy a traducir al español Pero bueno dice que el mejor peleador a melee es el warrior Un blader que este es el asesino Entre comillas Un wizard, el mago Tenemos un mago aquí Tenemos el arquero Ah la madre del arquero El arco es como de cristal Y tenemos un force shield Que solo usa escudo y una espada Ahí la ven Y tenemos aquí force blader Que este usa Una katana A la verga Gladiador Pero bueno Espada y escudo es lo que a mi me gusta Así que vamos con espada y escudo En el estilo de pelo Hay Hay creo que siete estilos de pelo Y siete estilos de pelo Vamos a coger el número tres El color de pelo Verde rojo Y la forma de la cara Vamos a darse la primera Y bueno Le ponemos aquí Victoria Porque Victoria es La que nos acompaña en los MMOs Que no son animados Ok Y como vieron la armadura Estuvo genial la armadura Que te dan He visto unas pocas fotos He visto unas cosas por google Y unas cuantas Informándome Más que nada Pero el juego Es que dices Te quedas Wow Una cosa del juego que he visto Es esto Que La viste así Por encima Pero eso No es Es como que la viste Es como que inclinada Pero eso no es lo importante Así que Nada Salí a un sitio Diferente Ok Entonces Creo que Depende de la clase Que escojas Vas a salir En un sitio Diferente Porque cogí el blader En la otra Y Cogí el blader En la otra Y me salió En otro lado Me salió En un desierto Pero bueno Eso es parte Una con muy buena Porque pues Hay diferente variedad Bueno Lo que hacemos Le vamos a dejar a M Vamos a hacer mapita Y bueno Si van aquí Arriba A mano derecha Yo creo que el click No se ve Pero ahí te están Señando Con un signo De interrogación Violeta La persona A la que tienes que ir Que está muy bueno Para la orientación Que tiene el juego Ok Entonces Ahora tenemos que ir Para acá Pero el juego Es muy Porque muy bueno O sea Yo tenía un montón De ganas de jugarlo Lo acabé de descargar O sea Ah También una cosa No pesa nada El juego Super liviano Oh mira Me dieron un casco Pero no se Super liviano Bloody ice Si Ah Exactamente Aparecimos en otro lugar Porque con el Asesino Aparecimos en un desierto Estamos en una Nevada O algo así Y pero bueno Está guau O sea Está super He podido ver Unas cosas Que los enemigos Son Hay unos enemigos Que son Super gigantes Que le da un poco Así de emoción Al juego Pero bueno Vamos a ver Que tal Nos va con este First Luke Espero que les guste Chicos Porque este juego Si que lo voy a traer Más Que Shaya Saben que Pues los que me siguen Por Facebook Y por Twitter Están poniendo Que Shaya Me ha estado dando Unos tipos De problemas Pero en su momento Debo bajar un poco Ok Que Shaya Me ha estado dando Unos problemas Y unas cuantas cosas Y pues No lo voy a poder Traer en un tiempo Ok chicos Pero volví ya de nuevo Está bajando un poco El volumen Pero lo encontré Un poco alto Pero entonces Tengo que ir Let's go to Bloody ice And meet O comer Instructor Está aquí A ver Está aquí al lado Si míralo aquí Pero si Estabas viendo Y Shaya Me ha estado dando Unos problemas Y no lo voy a poder Traer Por un tiempo Y pues Para compensarlo Vamos a jugar El Kaval Online Que me lo recomendaron En un stream Junto a otros juegos Que pues ya Pronto Me dijeron Que iba a salir uno Mira Tenemos que descartar A estos Que iba a salir uno Ya Que estaba En Decoré Una cosa así Pero Si sale Si me da Si sale Y tengo la última De bajarlo Pues lo hago Rabbid Zone Creo que Que no le debía De pegar a él ¿Verdad? Creo que Está bajando Mucha vida Y creo que No le debía De haber pegado Espérate Espérate No, no, no Espérate Que me mata Espérate No, 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 perro, conejo, lo que seas Espérate Espérate Creo que Creo que no le debía De haber pegado Listo Ok Seguimos No es que Más a los otros No sé Creo que No le debía De haber pegado Pero mira Aquí está El otro Que tenemos Que eliminar Que a la verga Con este Me lo mató Pero bueno El juego Es muy Pero que Muy bueno Y Quiero traerlo Porque he visto Unas cosas Que me han dejado Impresionado He visto Unas monturas Con el espacio Se recogen Las cosas Muy bien He visto Unas monturas Que yo digo Wow O sea Monturas Que en otros juegos No las había visto Y la forma En que es el juego Es Muy bueno Pero bueno Vamos a ver Que tal Que tanto Nos enseñan En este Primera En este First look En el juego A ver que tanto Nos enseñan Que tanto Podemos hacer Y a que tanto Podemos llegar Pero bueno A tal vez no mandamos Nada ¿Verdad? Oh mira Si me dieron Vos Ok Y era Y era Y era Miran Las cosas Salen Así Blade Oh 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 Dice aquí el Nip el Treyka A ver esta Tiene su cosita complicado el juego Hay amigos bastante Bastantes tochos No lo tengo aquí pero esta me dice El Tringle Glade próximo A ver Creo que no es de mi nivel Armor Gloss Mira esto si, ok Me gusta el inventario Es como el del Resident Evil Esta muy bueno Ok, tengo que matar A estos A la vez que se lo mato Pero vamos a matar de esto entonces Ya le bajamos Más ahora Ok, a ver Ahí esta exacto Cogemos el oro, cogemos todo No puedo cogerle porque a los mio Vamos, hay que matar 5 de estos Pero bueno Un tip muy bueno del juego Es que en el que aparezcas en diferentes lugares Depende del personaje que hayas escogido Es algo muy bueno Ok, enlace El no subible de Strengths Todo en Strengths Ok Y bueno Y bueno Quiero ver una cosa Porque hay gente ya con Raz y cosas así No se si hay algún tipo de Que Steam te da algún tipo de paquete gratis O algo así Tendría que investigarlo Pero bueno Lo estoy jugando Desde Steam Así que Pues Los que me tengan añadido en Steam Pues Me van a enterar cuando este jugando Y pues así Si quieren se me pueden unir Me falta solo uno Así que ven por favor Así que ven Exacto 20, 24 Quitamos promedio Ahora Ok, pues mira Usamos esta pierna Y ya Y llegamos super rapidito Ok Eh... Quest Quest complete Me dieron un libro de Skills O algo Me dieron un libro A ver Skill Book Ok Vitality Increase Amount Maximum Speed Physical Ok Skill pasiva Skill pasiva Ok Es una skill pasiva Que nos permite Admit Ok A ver Donde tengo que ir ahora Go to Desert Scream Ok 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 Ese era el lugar donde tenia que ir Desert Scream Pero Eh... Para llegar a Desert Scream Desert... Ahí tenia que haber algún tipo de transportador A ver Runagen Dungeon Warpgate Ok Warpgate Aquí Dersel Tengo que ir para acá Tenemos que ir para... Allá? Si para allá Y bueno Vamos a ir a Desert Scream Que era donde aparecí Eh... Eh... Donde aparecí Con el otro personaje No se Como ellos se desplazan así rápido Ok 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 O sea O sea O Eh... O O Pinchilla cosa de 올�ya De transporta Tengo que Atengo The bloody ice Que a donde estamos Green despair The fall gate Y el Desert Scream Aquí es donde tenemos que ir Uh, está muy Porque muy bueno Ok, entonces en Desert Scream Tenemos que elaborar con Gete Gete Gete, yo te vi ya ¿Dónde estás? Pues, of course Pues complete Ok, tenemos que 3 Eh, Giant Beedle 3 escarabajos gigantes Hay que matar Pero Más que nada en este juego me gustaron Un montón las armaduras ¿Cómo son las armaduras aquí en este juego? Me gustaron mucho Pero pues hay mucho A ver Blader Ok, aquí te dice las clases Warrior Yo no soy Warrior Yo soy Forcer Shield Ok, pues mira Esto que está aquí Y esta es Para Forcer Shield Eh Ok, mira aquí te pide El Tren 17 Uh Inteligencia 12 Ah Me encanta Te pide los requerimientos Para poder usar un atuendo Ah Eso me encantó Muy pocas veces lo he podido ver en un juego O sea Lo más que te pedían era Eh El nivel El nivel Y lo usabas Pero Que te piden requerimientos de fuerza Strength Orale Está muy Porque muy bueno Y bueno chicos Ya finalizando Vamos a A ver si podemos completar la misión de estos De matar a los escarabajos Y lo iríamos dejando por aquí What the fuck No Mira si estoy matando el que no era Porque este es nivel 8 Y no es un jammy build Es un tear build Ok Muérete Bueno Vamos a finalizar matando los escarabajos Ya hay un video Mira A finalizar matando los escarabajos Que nos faltan En esto Se nota la diferencia Para Pues finalizar el video Finalizar el first look Más que nada Pero chicos Díganme Como les gust Como Vieron el juego Como les gusta el juego Aquella persona que me lo recomendó Muchas gracias Porque la verdad Que Eh Se nota la diferencia De un De lo que Se trae el canal A este tipo de juego Sobre más que nada El El tipo de Eh Los requerimientos Para poder usar un armamento Eso me encantó Nunca lo había visto en un juego Y se asimila mucho A A A un anime Que Que había visto Antes Se asimila mucho A eso Y bueno Aquí nos faltan dos A ver si este No Por fortuna Nos matan Ok Y Para finalizar Y bueno Déjenme su opinión Más que nada Y recuerden Que puedan Suscribirse Si son nuevos Y vienen Por este video De cabal online Si se acuerdan Chicos Un montón Vamos a ser Muchas personas Y bueno Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Compartir Con tus amigos Para que también Tus amigos se enteren De lo que se está traiendo El canal También se está traiendo En dos De cien Niveles Shaya Entre otros Así que bueno Vamos a entregar La misión Vamos a entregar La misión A este señor Que está aquí Que dice Quest Understood Learn to go Y Terminamos Chicos Así que bueno Espero que les haya gustado Me dejar su like Compartir con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!